Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De modo que no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Sí, amigo, ¿no? Entonces, la leyenda del nombre va a la. Miña, si te hablo en la atención, ¿por qué te llamas? Yo estoy a la cabeza de la atención. ¿Puedo decir que no, si quieres ir a la vuelta con mi doctora, te voy a trabajar con nosotros con la profesión de la profesión. ¿Cuál es el trabajo de la profesión? ¿Puedo decirlo en este momento? . . Yo iba a más bien. Yo iba a la boca. Soñaba me despedir. . ¡Eh! ¿De acuerdo? ¿Algo a alguien en el apartment? No, 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 no. No, 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 no. Mi nombre no le dice, porque no se trata de los niños, pero el miembros en su casa no decían que tal vez la gente le dice el miembros de los niños. Cada una vez, los niños decían que las 2 niños se hacen mal, todavía no se trata de los niños. Padre, ¿dónde están dos niños? ¿Por qué sabes este niño? Bebija, mamma... Si te ha hecho el nombre... ¿No tiene nombre? No dice que tu nombre tambien. No dice el nombre del nombre... No dice el nombre, no dice la lengua. Hey, si te has hecho el nombre. ¿Y tú? ¿Has visto que tu tengo un nombre? Mamma. ¿Mami solo te estoy diciendo? ¿Has visto que tu tengo un nombre mucho? ¿No? ¿Y tú tienes que hacerle... ¿Y quién es usted? No, no. No sé que nadie te informa que esta gente que tiene donde se ha hecho el trabajo que es el mundo. ¿Ele a suerte? No, no ¿no? ¿Ele a suerte? ¿Ele a suerte que me acude a suerte? ¿Por qué no hay ni que se me acude? ¿Ele a suerte que no hay en la vida? ¿Ele a suerte que no se mueste? ¡No! ¡No! ¡Ahí están! ¡No! ¡No! ¿Ele a suerte de que se me acude? ¿No es que no me acude a suerte? ¿No? ¿El que no me acude a suerte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ite allí!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Threeさuscríbete al canal! ¡Felizlo! ¡Suscríbete al canal! ¡N tango no need to essa parte deети ofic gegner! ¡No! ¡Jestein por siquiera! ¡Oscríbete al canal! ¡Incríplaces, ganas yestens! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa. ¡Vamos! 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 Este es el caso de que todos ustedes están en un país que se les estábamos haciendo. Si ustedes están en un país que están haciendo, pues esta es muy agradable. ¿Están bien? ¿Ahora, mi amor, te estás hablando de algo así? ¿Túmíji, Gopuné, Gopuné, ¿Bodimamara, nos hablo? ¡Sébhá, mi entorno! ¿Qué te ha dicho? ¿Túmíji, nos hablo de algo así? ¿Bodimamara, te vas a dar un beso? ¡Debería que no se cuida a nada! No me siento, no me siento. No me siento. No me siento. No me siento, no me siento. Ya no me siento, ¿no? Y después, no me siento. Gracias.